Y, de alguna manera, lo logró. Un merecido aplauso por liberar la puerta del maletero del molesto vidrio. Tengo la sospecha de que quitar el capó no era su objetivo. No importa qué tan bueno sea en otras cosas, aprender de sus errores no es su fuerte. Esta cerradura súper segura tiene aproximadamente la misma energía que la contraseña UNDO. Un, dos, tres, cuatro. Lo más divertido es que la principal dosis de adrenalina los espera tras detenerse en la parte de abajo. ¡Pide y recibirás! ¿Ha aprendido la lección? Mientras uno intentaba mover el coche, el otro lo salvaba de un posible accidente. ¡No! 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 Esperemos que entienda que algo está mal o al menos que visite a un mecánico de verdad. I want you to breathe in, and breathe out. Tell us where you're going. Don't eat yourself. 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Qué es peor que derrapar delante de la policía? Solo hacer esto mientras derrapas con tu coche. Decidió flirtear con un chico. Pero terminó comprándole un cóctel a otro. El conductor de la grúa decidió ahorrar tiempo y claramente no le importaba el dinero de los demás. Hay muchos juegos de conectar tuberías, pero el pobre fontanero no consiguió superar ninguno. China Igual ¡Gracias por ver! 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 Quizás debería haberle enseñado a hacer el trabajo antes de empezar. Aún no domina la técnica ni la lógica. ¿Conoces a esas personas que son escogidas de últimas en cualquier deporte? Encuentra una de ellas en este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Utilizar tijeras es lo más fácil del mundo. Pero no para todos. Se enfadó tanto con el árbol que sobreestimó su fuerza en esta batalla. Solo puedes gastar una broma así si estás 250% seguro de tu velocidad. El tipo solo quería probar la resistencia de la valla. Todos conocemos a gente a la que no le gusta llegar tarde. Estos chicos decidieron venir con antelación y esperar a que llegara el lunes. Si es tu primer intento de usar palillos, no deberías ser con una sopa caliente. La idea de probar este carrito parece divertida. Y podría haber acabado de otra manera si no se hubieran olvidado del equilibrio. Al igual que estos dos. ¡Suscríbete al canal! 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 A juzgar por esto, este pez no estará allí mucho tiempo. El cliente quería marcharse tranquilamente y llevarse algunas bolsas gratis, pero a juzgar por la indiferencia del vendedor, esto sucede con frecuencia. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!